Ante todo, les doy la bienvenida a GD Learning. Mi nombre es Anthony Wittron. En esta ocasión les traigo un video acerca de cómo realizar un cuestionario a través de la web de servicio de Moodle con Laravel y LiveWare. Bueno, comencemos. Muy bien, como ustedes pueden ver, ya estoy acá, estoy en un sistema de prueba. Voy a presionar clic en el curso aprendiendo clic con Ver Cursos. Luego me voy a ir a Actividad y voy a iniciar el quiz. Ahora me salió una sección adicional que se llama Examen. Presiono clic acá y como pueden ver, tengo las preguntas. En esta ocasión solamente hice preguntas de verdadero y falso. También se puede con preguntas de opción múltiple. Lo que voy a hacer, por ejemplo, acá es presionar clic en verdadero y acá voy a presionar clic en falso. Luego voy a enviar el cuestionario. Listo, ya lo envié. Entonces, ¿ahora qué va a pasar acá? Por ejemplo, yo voy a entrar a práctica 1 y miren, enviado sábado 8 de abril a las 6 y 42. Efectivamente, estamos, bueno, son las 6 y 42. Por ejemplo, si yo lo vuelvo a enviar, bueno, yo soy administrador y la cuenta como la que yo ingreso, mi token es como administrador. Entonces, el cuestionario se va a realizar como un administrador. En el caso de que, por ejemplo, bueno, un estudiante ingrese, él va a ingresar con su token y él va a tener rol de estudiante. Entonces, el cuestionario se va a realizar como un estudiante. Voy a presionar clic en ver curso otra vez. Miren, acá, por cierto, acá nos dice que es a las 6 y 42. Vamos a tratar de otra vez presionar F5. Un momento, acá. Vamos a través de realizar el cuestionario para ver si se ha dado el cambio de hora. Vamos a presionar acá verdadero y acá verdadero. Acá me salió 20. Ahora me debería salir, bueno, 10. Presiono clic en enviar cuestionario y presiono clic en F5. ¿Ve? Se acaba de utilizar 6 y 43 y la calificación más alta, 10. Bueno, ahora vamos a revisar efectivamente uno es verdadero y bueno, acá también he puesto verdadero. Bueno, y por ese motivo tengo 10. Como pueden ver, ya prácticamente poco a poco se va avanzando con la web service. Por ejemplo, en este momento yo he podido enviar, bueno, enviar un cuestionario. Ahora, el siguiente paso es enviar una tarea que creo que lo voy a lograr el día de hoy y si lo logro el día de hoy, mañana estaría haciendo un video explicando, bueno, demostrándoles que ya se puede enviar también una tarea. Bueno, eso sería todo de mi parte. Recuerden que ustedes pueden comprar el curso, se puede ir a jadelearni.com vamos a escribir acá mejor jadelearni.com se van a cursos virtuales y acá está el curso de web service. Y bueno, y esta es nuestra aula virtual. Bueno, eso sería todo de mi parte. Si necesitan alguna asesoría pueden escribir aprendiendo arroba jadelearni.com Eso sería todo chicos. Hasta los siguientes videos. Gracias.